Pío Pío Family presenta Peppa Pig y el Oso Goloso Hola niños, hoy os voy a explicar un cuento, un cuento para iros a dormir. A mi me encantan los cuentos, este es el cuento del Oso Goloso y me voy a quitar del medio para que pueda Valeria dibujar al osito. Así que voy a empezar ahora. Había una vez... ¡Uy, uy! Que todavía estoy en el medio, me voy a quitar un poquito más. Eh, ¿sabes qué? Creo que es mejor que el cuento del Oso Goloso lo explique Valeria mientras me lo dibuja. Valeria hace unos dibujos preciosos que seguro te van a encantar. ¿Has visto los demás vídeos? Me ha dibujado a mí también. Así que no te pierdas sus vídeos y tampoco el cuento, que es mi cuento preferido. El Oso Goloso. Venga Valeria, explícanos el cuento. ¡Muchas gracias, Pepa! Pues allí voy. Esta es la deliciosa historia de un oso que adoraba a todos los dulces del mundo. Los bollos, los pasteles, los flanes, los bombones, las golosinas... Bueno, quien dice dulce, dice también salado. Las patatas fritas, las galletas saladitas, las pizzas, las hamburguesas, las salchichas, las palomitas... Pero sobre todo, sobre todo, 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 lo que más le gustaba eran las chuches. Esas tan coloridas y de formas tan divertidas. Esas tan ricas con azúcar por encima. Los ojos se le hacían chirivitas. ¡Mmm! Exclamaba nada más verlas. Por eso, todos lo conocían en su barrio como el Oso Goloso. Y así incluso le llamaban sus papás. Oso Goloso, vuelve aquí. Oso Goloso, haz la cama. Oso Goloso, ¿has hecho los deberes? Y es que nuestro joven osito era algo travieso y rebelde. Y no obedecía mucho ni a sus papás ni a sus profesores. Sin embargo, cuando llegaba la hora de desayunar, comer o cenar, nuestro oso siempre estaba dispuesto sin que nadie lo llamara. ¡Mamá, papá, venga, que tengo hambre! Decía el Oso Goloso. Pues bien, como podréis imaginar, a Oso Goloso le sobraban unos cuantos kilos. Pero esto no quiere decir que estar gordito sea una cosa mala. El problema de Oso Goloso es que solo le gustaban comer chuches, galletas, bollos, patatas, saladitos. Y claro, no comía nunca ni verdura, ni pescado, ni huevos, ni carne. Porque había comido tantos dulces que luego no tenía ganas de nada. Mamá Oso estaba desesperada. No hacía más que decirle, Oso Goloso, tienes que comer mejor. Oso Goloso, no coma chuches. Cierta mañana, Oso Goloso se sentó delante de su mesa de desayunar. Y vio unos ricos carquiñoles, esas pastas que están tan duritas, de almendra. Y Oso Goloso cogió un rico carquiñole y ñam. Pero, ¿qué ocurrió? Un diente se le rompió. ¡Ah! Pobre Oso Goloso. Mamá Osa, al verlo, le dijo. Claro, tanto dulce, tanto chuches, tus dientes se han cariado. Y además, no te los lavas mucho. Así que, ya sabes lo que ocurre por no comer adecuadamente. Oso Goloso estaba muy triste. ¿Cómo iba a ir al colegio con ese diente que le faltaba? ¿Cómo iba a jugar en el patio? Sus amigos se reirían de él. Mamá Osa aprovechó para enseñarle la lección. A partir de aquel día, ¿sabéis qué pasó? Pues que Oso Goloso empezó a comer verdura, pescado, arroz, cereales y huevos. Y claro, de vez en cuando, alguna chuche y alguna galleta. Pero solo en ocasiones especiales. Así que, ya sabéis, niños, después de comer hay que lavarse los dientes si no quieres que se te carien como le pasó a Oso Goloso. Pero ahora ya no se llama Oso Goloso. Se llama Oso Sanete. ¿Te has lavado ya los dientes? Pues venga, a lavártelos y a dormir. Buenas noches. Que descanses y tengas felices sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!